Metiéndonos en ese tema, que además es un tema que más a mí me interesa y parece más guay, porque la forma que tienes de promoción siempre es muy activo y muy alegre, y súper constante todos los días trabajando, ¿cómo pasas de tener el síndrome de Usher desarrollada de sordoceguera a de repente decir, oye, pues me da por correr ultradistancia, que no es, que digas tú, lo más fácil del mundo? Correcto. Si no es ultradistancia, ¿qué se considera ultradistancia? ¿Hay una distancia que ya empieza a ser ultradistancia? Sí, sí, a partir de 50 kilómetros ya es considerado ultradistancia. ¿De 50 kilómetros? A partir de los 50 kilómetros, exacto. Y eso no tiene límite, ¿no? O sea, es brutal. A partir de 300 kilómetros se corre, ¿no? Ahí depende ya de tu capacidad, de tu entrenamiento, de tu constancia, tu trabajo diario y hasta dónde quieras llegar. O sea, ese es el objetivo. ¿Y cómo lo planeas? O sea, ¿en qué momento? Quiero saber cómo dijiste, quiero hacer, aparte de la actividad física, quiero hacer esa estrategia de promoción de la salud, en base a la ultradistancia. O sea, ¿cómo fue el de antes la corrías? ¿Nunca habías corrido y de repente empezaste hasta correr? ¿Cómo fue? Pues mira, te comento un poquito. Yo ya corría antes, corría, pero corría, pues eso, poquito. Para juntarme con los amigos, fines de semana, algún entrenamiento y tal. Entre semana, lo típico que sales fin de semana para quedar con los grupetes. En fin, mantener el estado de forma física, que es muy bueno. Pero fue cuando me diagnosticaron en 2016, cuando dije, ostras, vale, pues vamos a ver qué hacemos con esto. Algo tienes que hacer, no te puedes quedar sentado en un rincón y dejar la vida pasar. Entonces fue cuando dije, ostras, y si nos dedicamos a lo que más me gusta, que es en este caso hacer deporte, correr, pero al mismo tiempo damos visibilidad a la enfermedad. Entonces fue, pues eso, empecé a correr medias maratones, maratones, y siempre buscamos el límite y queremos ir un poquito siempre más allá. Entonces ya no nos conformamos con una maratón, buscamos, ostras, voy a buscar una carrera como el Pico Beleta, por ejemplo. Buenísima. Sí, sí, me encantó. O sea, fue lo más, para mí, lo más duro que he hecho nunca. O sea, sí, 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 sí. Pico Beleta es uno de los picos de mayor altitud de la Península Ibérica. Sí, sí. Y llegas arriba. Sí, sí, hicimos una carrera de 50 kilómetros a 3.000. ¿En esa zona estaba nevada en ese momento? No, era en pleno verano. Vale. Era en pleno verano, sí, sí, era en agosto. De hecho, se realiza el primer fin de semana de cada agosto y la verdad es que para mí fue bestial. Y habrá que llevar protecciones, ¿no? ¿El qué? Habrá que llevar protecciones también solares y... Sí, 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 o sea, tienes que ir totalmente, sí, sí, porque... Estupado, ¿no? Porque si no, se te lía. Y para mí fue espectacular. O sea, fue más... Además, igual que espectacular, fue reconfortante. O sea, cruzar esa línea de meta a 3.400 de desnivel, padeciendo de vértigos, con un implante coclear. No, es como decir... O sea, wow, o sea, crucé esa línea de meta, me tiré al suelo y dije, wow, o sea, fue lo único que me salió. O sea, brutal. Qué pasada. Sí, sí. Y además que corres... O sea, corres el kilómetro, además. Vamos, ojalá lo pillara yo, ¿eh? O sea, corres el kilómetro a... Yo he visto 30 kilómetros a un ritmo de 5, a mí eso me parece. Sí, sí, sí. Yo no hago ni 5 al ritmo de 5, si te lo digo, ¿eh? A ver, pues eso, mucho trabajo, constancia, trabajo diario y eso, siempre tener buenos profesionales. Te han llegado muchas recompensas. Una de ellas fue el momento en el cual te convertiste en la primera persona del mundo sordociega en completar una carrera de ultradistancia. ¿Cómo fue ese momento? Maravilloso. Y dijiste, oye, soy la primera persona del mundo con sordociega que hago una carrera de ultradistancia. Y no me lo creía, la verdad es que no me lo creía. O sea, a mí me lo decían, me decían, ostras, es que vamos a averiguarlo, vamos a mirar por todos los medios. Pero es que, y me lo dijeron, me lo comunicaron, yo dije, es que no, puede ser, sigo siendo el mismo chico que está entrenando desde hace años, tanto en la pista como en la cinta en casa. O sea, y fue cuando me dijeron, no, no, es que hemos mirado todos los registros y no hay nadie en el mundo con sordociega e implantado que se dedique a hacer carreras de ultradistancia como tú. Fueron 6 horas, ¿no? 6 horas. ¿60 kilómetros? 61. Madre mía. 61 en 6 horas. ¿Dónde fue? En Montjuic, Barcelona. ¿En la pista dando vueltas o por fuera? En la pista dando vueltas y la verdad es que competía en muchísimos países y nosotros empezamos ahí a nuestro ritmo y iba muy bien acompañado de Iván Penalba y Carmen María Pérez, que son referentes en el mundo del ultrafondo. Y son los que te ayudan. Y son los que me ayudan a diario con tanto entrenamientos, o sea, cualquier cosita que necesite están ahí para ayudarme. Claro, porque a lo mejor mucha gente puede tener las dudas de una persona sordociega, ¿cómo corre? Claro. ¿Corre él solo? ¿Tiene una guía? Sí, normalmente llevamos una cuerda guía, ¿vale? En el que vamos cogidos o bien de la mano izquierda o bien de la mano derecha. Corremos siempre acompañado de un guía que te va diciendo en todo momento lo que tienes delante, cuando hay que girar, cuando hay que apretar, cuando hay que reducir. Sí, que además llevas a dos que saben un poquito del tema. La verdad es que sí, sí, sí. Entonces, en ese sentido voy bien acompañado. ¿Y cómo has hecho nada de los nervios de ese día? ¿Estabas tranquilo? Estaba muy tranquilo. Estaba muy tranquilo porque... ¿Eso es porque te has preparado? Sí, llevaba el trabajo muy hecho. Ya venía de realizar ese año pruebas muy duras, como te he comentado, tanto el Pico Veleta como los 90 kilómetros desde Murcia hasta Caravaca de la Cruz. O sea, venía de un entrenamiento bastante exigente y fui totalmente tranquilo a cumplir con mi objetivo. Hacer como un entrenamiento diario, pasármelo lo mejor posible, visibilizar el síndrome de Husser, que para mí es lo primordial en la carrera que haya donde voy. Y nada, pues eso, estaba tranquilo hasta que crucé esa línea de meta, que fue cuando me vinieron todos los nervios de golpe. Ahí fue cuando explotó, ¿no? Ahí fue cuando rompí a llorar, no me lo creía y en fin. Bueno, ¿y este año? ¿Puedes adelantar qué va a pasar este año o es secreto del sumario? Este año viene bastante fuerte, porque ya que hicimos el récord mundial, queremos batir un par de récords. Claro, ¿para qué tener uno si puedes tener cuatro o cinco? No queremos dejarlo ahí, sino queremos seguir avanzando. Entonces voy a adelantarte el primero que vamos a hacer, que es muy chulo. Va a ser aquí en las pistas de atletismo de Burjasot, que el 8 de septiembre haremos la distancia de 100 kilómetros para recaudar fondos para el síndrome de Husser. ¿Y eso se hará un evento? ¿Se hará incluso para venir público? Sí, sí, lo estamos preparando para que todo el que quiera, correr la distancia que quiera, aportar el dinero que quiera, o sea, incluso a pasar el día para animar o venir con la familia. A ver, pondremos música, habrá de todo, ambiente de todo tipo para que, en fin. Claro, y básicamente es un rodamiento en la pista. Correcto. Durante, ¿cuánto tiempo se estima? A ver, pues... Cerca de 10 horas o algo. Sí, cerquita de las 10, sí, entre 9-10 horas dando vueltas sin parar. ¿Te gusta más correr por la mañana o por la tarde y se te haga de noche? ¿O te da igual? Me da exactamente igual, pero bueno, la sensación, porque en mi caso, como no veo, pero la sensación... A mí me gusta, yo soy de muy madrugar y me gusta entrenar siempre por la mañana. O sea, que la sensación de ya cara a la tarde y tal, pero bueno, tampoco. Claro, pues has comentado que sí que percibes la luz, ¿no? Correcto. Y obviamente el entorno, ¿no? Correcto. Por lo tanto, prefieres, al final, el cuerpo a nivel hormonal también produce más cuando tenemos luminosidad y cuando tenemos oscuridad. Correcto. La oscuridad nos tiende a querer dormir, a querer... Exactamente. Y lo otro nos activa. Hablando de sentidos, una pregunta que tengo, que es más curiosidad, tras perder la vista y la audición, ¿notas más los otros sentidos? Sí. ¿Cómo puedes explicar el cambio? A ver, el cambio es progresivo. La gente, para que se haga una idea, la gente no pierdes un sentido y los otros se agudizan de repente, no. O sea, es progresivo. Ten en cuenta que al no ver o al no escuchar, tú tienes que intentar desarrollar técnicas para poder llevar tu día a día. Por lo cual, esas técnicas te hacen que tú, pues eso, vayas desarrollando las otras. Va desarrollando la percepción, ¿no? Correcto. O sea, tú vas desarrollando toda la percepción y, en fin, es al ser progresivo, porque en el síndrome de Usher no pierdes la visión de golpe y porrazo. Te da tiempo a ir adaptándote. O sea, en mi caso ha ido muy rápido, pero da igual. Te da tiempo a ir adaptándote. Entonces, a ir desarrollando... Claro, porque tu caso es, como te dice, una mutación genética, ¿no? Claro, correcto. Es, entre comillas, raro de ver porque suele ser desde el nacimiento o en la adolescencia se desarrolla al ser hereditario. Entonces, en tu caso es una mutación genética de un gen que estaba ahí por parte de un familiar. Exacto. Estaba ahí desde pequeñito. Ya mi padre ha sido ciego. Mi abuela era ciega. Entonces, desde pequeñito ya nos hacen las pruebas y, en fin, sabes que está ahí, que puede aparecer. Pero antiguamente no había tanto estudio como hoy en día. Hoy en día, pues eso, te hacen la prueba genética, te hacen un montón de estudios que antiguamente no te hacían. Y me estabas contando el tema de la percepción, ¿no? Y antes fuera de cámara me has dicho, es que a mí cuando, por ejemplo, me pasa alguien por al lado en carrera, bueno, alguien, en este caso el típico pelotón primero que va a un ritmo inalcanzable, tú lo notas como si fuera una manada de... Sí, sí, es brutal. ...de jabalí yendo por ti. Sí, sí, exactamente. Es tal cual. Lo has escrito, es tal cual. O sea, es brutal. Y notas que eso antes no pasaba. Claro, correcto. De normal, una persona con la audición y con la visión no se da cuenta de esos detalles. Pero tú, al no ver y al... Pues eso, tengo resto auditivo de un oído todavía, pero es brutal la percepción que estamos hablando. Cuando tú vas corriendo, o sea, vas notando esa, digamos, ese pelotón, cómo va pisando todos al mismo tiempo. Ya percibes la velocidad que llevan, por dónde te van a pasar. O sea, es brutal. Entonces es apartarte un poquito junto a tu guía y dejar que todos pasen... Ya lo ves venir, ¿no? Sí, sí, o sea... Con guía o sin guía tú te echas a un lado, ¿no? Sí, sí. Es ponerte al lado derecho para molestar lo menos posible, ya que llevan un ritmo bastante excesivo. Llevan un ritmo muy alto y pasan, pero vamos... ¿Te ni te das cuenta? Nada, nada. Bueno, literalmente te das cuenta, pero... Lo sientes, lo sientes, se siente hasta en el asfalto, ¿eh? Hasta en el asfalto se nota... Notas el... Sí, sí, la vibración se nota, es brutal. O sea... Que nivel de gusto y olfato también te notan más... Sí, 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 sí. ¿En qué lo notas? Si lo quieres detalle... Los olores son... Vamos, o sea... Puede pasar una persona perfumada por la acera de enfrente, que como venga una ráfaga de aire, ya te... Ya se perfume o pasas por una tienda de normal. Vamos a explicar para que la gente lo entienda. O sea, cuando pasas por una tienda de perfumería que todo el mundo pasa y digo, ostras... Sí. Qué bien huele, ¿no? O sea... Por cuatro, ¿no? Exacto, multiplicado. O sea, cuando pasa una persona perfumada, tú ya lo estás oliendo. O sea, sí, sí. Y el olor igual. Claro. Y el gusto supongo que no tanto, ¿no? Porque te lo has acostumbrado. El gusto también, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, sí. Se desarrolla muchísimo. Sí, sí. O sea, tienes sabores agrios, salados, dulces... Se desarrolla muchísimo. Como que se incrementa, ¿no? Se incrementa, sí, sí, correcto. Pues mira, eso es un detalle bueno, ¿eh? Porque puedes... De hecho, ahora mis comidas llevan menos sal porque se me realza, con poquito se me realza los sabores de cada alimento y me gusta saborearlo. O sea, que entonces... Disfruta más incluso. Exactamente. De la comida. Correcto.